Zacatecas ocupa el cuarto lugar nacional en exceso de mortalidad por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. La entidad además tuvo la tasa más alta de defunciones en el primer trimestre del año, según informes del Inegi. De acuerdo con el informe publicado, desde que se presentaron los primeros casos de COVID-19, el Estado presenta un exceso de mortalidad del 52.4%. El Inegi precisa que del 2020 a marzo del 2022 han muerto en Zacatecas 32.679 personas, 11.242 por encima de las 21.437 defunciones esperadas. El exceso de fallecimientos supera por mucho la cifra oficial de muertes provocadas por la pandemia, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Zacatecas. El exceso de mortalidad dado a conocer por el Inegi incluye las defunciones ocurridas en 2020 y las cifras preliminares de enero del 2021 a marzo del 2022, que a nivel nacional sumaron más de 2.437.000 muertes. La tasa de defunciones registradas entre enero y marzo del 2022 para Zacatecas fue de 52 personas fallecidas por cada 10.000 habitantes, la más alta de todo el país.